Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedreo. Os traigo la segunda partida donde Magnu Carlsen se ha enfrentado al jugador indio Ghos Aronjak. Bien, este jugador representa a los yogis de India y Magnu Carlsen está jugando por los Kanadaches Brand. Vamos a ver esta impresionante partida donde vamos a ver cómo el campeón del mundo anula a su adversario. Bien, dicho esto vamos a poner la pantallita y vemos que Carlsen en esta ocasión lleva las piezas blancas y sale con una apertura reti. Tras caballo F3 y caballo F6 que contesta Aronjak, Carlsen juega G3 para llevar el alfil al fianchetto. Bien, aquí pues lo más normal es jugar D5, puede transponer a diversas aperturas o G6, es lo principal en esta posición. Pero una jugada como B5 se ha jugado muchísimas menos veces, las negras quieren salir ya de la teoría a ver si el campeón del mundo sabe dónde está o no, sabe dónde está y juegan B5. Carlsen sencillamente lo que hace es abrirle al alfil y tocar a ese peón. Por lo tanto las negras lo tienen que defender y lo hacen con A6. Y entonces Carlsen dice, oye, ya no te puedo atacar ese peón, pues me voy a la gran diagonal ahora y por rayo X te estoy tocando a la torre. Así que las negras tienen que defenderse llevando el alfil también a la gran diagonal disputando a ese pedazo de arquero blanco. Enroque corto de Carlsen, E6 juegan las negras para darle también salida a su alfil de casillas negra y poder proceder al enroque. Y ahora juegan B3 con la idea de llevar el otro alfil a la gran diagonal. C5 juegan las negras y C4. Tras BxC4 se cambian peones BxC4, a los dos jugadores se les queda un peón aislado en la columna, que puede ser motivo de ataque. De hecho es la mayor debilidad que puede haber ahora en la posición. D6 se jugó en la partida y Carlsen desarrolla su otra pieza, su otro caballito. Caballo Bd7, lo mismo hacen las negras. Y torre B1 apropiándose de la columna abierta y tocando al alfil de las negras. Torre B8 defienden y ahora D4 ganando mucho espacio en el centro. Juega Carlsen. Bueno, pues vemos una posición donde sí es verdad que las blancas tienen mejor desarrollo. Tienen ya prácticamente sus piezas fuera. El alfil no, pero las negras tampoco. Y las negras no se han enrocado sobre todo. Y Carlsen ya se ha enrocado. La columna abierta la dominan ambos. Alfil es 7, tienen que acelerar ese desarrollo las negras para poner bajo seguridad a su rey. Y Carlsen gana más espacio en el centro. D5 se cambian peones por D5 y C por D5. Aquí se jugó en roque corto, E4 de Magnus y ahora torre E8 llevando la torre a la columna semiabierta tocando el peón junto con el caballo. Solo defendido de momento por el caballo van a apartar el alfil las negras y van a tocar el peón de Magnus. Carlsen juega H3 con la calma diciendo le voy a dar un poco más de aire a mi rey. También voy a controlar la casilla de G4 y aquí ya están tocando dos veces ese peóncito las negras. Carlsen solo lo defiende con el caballo. Es por eso que trae la torre a la columna para volver a defender su debilidad. El peón que está retrasado. No está aislado porque tiene todavía un peón en F pero de momento las negras lo están atacando. Aquí dama C7 juega y Carlsen juega alfil F4 diciendo oye cuidado que te estoy atacando a la dama por rayo X. La partida ha sido con G6 para digamos poder darle actividad al alfil de casillas negras que como vemos se ha quedado un poquito encerrado por su propia cadena de peones. Carlsen juega caballo de Dow una jugada que pretende la maniobra caballo C4 y estar atacando junto con el alfil en algún movimiento. Pues el peón retrasado de las negras si ese alfil se va dejará de defender pues ese peón que lo debería de defender junto con la dama. Bien hasta aquí todo bien dicen las negras oye me estás atacando ese peón pues te voy a atacar al alfil porque lo que quiero es hacer alfil G7 no me estás dejando así que te echo el alfil antes de que me venga caballo C4 presionando ahí. Carlsen lo retira y alfil G7 ahora sí que las negras pueden llevar el alfil a la gran diagonal y además están tocando al caballito. Carlsen lo defiende con la dama comunica las torres y las negras juegan alfil a 8 enfrentando las torres por la columna abierta. Caballo A4 bueno pues sencillamente aquí enfrentan los caballos y ahora quizá esta no es la mejor jugada en esta posición parece torre B5 lo mejor en la posición. Enfrentar los caballos significa que va a haber un montón de cambios de piezas y las blancas se van a quedar posicionalmente mejor. Tras caballo por B6, torre por B6, torre por B6 y dama por B6 Carlsen juega a caballo C4. Y mete ya el caballito delante del peón pasado que le ha quedado a las negras como un buen centinela de Ninzovich atacando todas las piezas que hay detrás. Una es la dama y la otra es el peoncito de D. Así que las negras lo retiran y ahora dama A4. Buena jugada que había calculado Magnus Carlsen tocando el peón débil y a la torre a la misma vez. Así que tras caballo F6 las negras tocan la torre, bueno defienden la torre, mejor dicho que la tocan y tocan el peón de E junto con la torre. También en alguna variante puede ser que ese peón esté sufriendo. Dama por A6, Carlsen gana un peón y ahora toca el peón de D junto con el caballo. Su dama, la dama y su caballo están tocando ese peón. Aquí juegan alfil F8. Otra vez este alfil se tiene que ir de la gran diagonal que está muy activo para defender su debilidad. Aquí capturar el peóncito resulta que caballo por E4 sería mala jugada ya que viene alfil por E4 y las negras no pueden capturar porque esta torre está sobrecargada. Tiene que defender al alfil así que si captura dama por A8 y pieza de ventaja para Blanca. Entonces ese peón es intocable y lo que hacen aquí dicen oye juego alfil A8, defiendo el peón y ya estoy preparado para cazarte el peón de E4. Bien, pues torre B1 juega ahora el campeón del mundo, pues mete la torre en la columna abierta y aquí juegan dama de 8. ¿Para qué? Pues es una jugada que lo que pretende es defender, digamos, una vez más a ese alfil para poder capturar ya de una vez por todas N4. Pero una vez más aquí lo que hace Carson es meter el caballo tocando al alfil impidiendo que las negras capturen otra vez porque el alfil está tocado dos veces y una pieza de las dos, dama y torre, no puede venir a desprenderse de su defensa. De esta manera Carson anula siempre a su adversario, adelantándose a las jugadas de ellos siempre que tienes una amenaza, yo te hago una mayor. Anula todas sus amenazas y realmente se quedan prácticamente sin jugadas las negras. Aquí jugaron caballo de 7 diciendo oye voy a cambiarte ese caballo. Pero Carson dice bueno cámbialo, de momento voy a ir con ese peón corriendo como si no hubiera un mañana. Ese peón que está pasado ahora de Magnus pues corre, las negras cambiaron, caballo por b6, torre por b6 a lo que ahora las negras juegan dama f6 para buscar contrajuegos por la columna. Tiene un temilla el negro para recuperar, digamos, no para recuperar sino para cambiar este peón. Carson jugó dama b5 que toca a la torre y prepara la columna para empezar a correr con el peón, torre d8 y ahora a5. Pero las negras juegan c4 que parece que es una entrega de peón, pero ¿para qué es la entrega de peón? Para cambiar este peón por el de a5, ¿por qué? Porque la dama es la que defiende el peón de a5 y es una jugada de desviación que hacen las negras. Parece, es muy humano, pero no parece que sea lo mejor. Como vamos a ver con la posición resultante. Tras esta jugada, Carson se zampa ese peón antes que empiece a correr también. Y ahora las negras tienen la jugadita, dama a1, cazando también el peón pasado de Magnus. Tras dama a1, jaque, rey h2, dama por a5. Las negras logran capturar el poderoso peón pasado del campeón del mundo. Torre a6 tocando a la dama, jugaron aquí las blancas. Dama e1 y ahora la idea de las negras es torre b8, torre b1 y te doy jaque mate en g1. Al rey. Bien, pero una vez más las negras van a ver truncados sus planes porque Carson juega dama c7. Toca la torre y toca el punto donde quiere acceder la torre para acabar con la vida de las blancas. Torre e8, hay que apartar la torre y Carson juega dama d7 atacando a la torre. Diciendo, oye, ahora te dejo que ya vayas a b8 para que definas tu plan. Torre b8, las negras consiguen el objetivo y amenazan torre b1, seguido de mate. Pero cuidado, cuidado porque Carson siempre se adelanta al pensamiento de su adversario. Y con una simple jugada, torre a7 impide todos los planes de las negras. De hecho, en este momento las negras se rindieron porque no pueden evitar primero recibir el mate. Evidentemente que quieren hacer torre b1 y mate en g1 con dama g1, pero es que no pueden. ¿Por qué? Porque si hacen esa jugada, aquí lo mejor es hacer alfil b7, pero vemos que está perdiendo pieza y por eso se rinden las negras. Porque si siguen con sus planes, reciben mate primero. Carson se había adelantado ya al pensamiento de esta manera sobre las negras. Dama f7, rey h8 y dama por h7. De esta manera siempre Carson anula el pensamiento de su adversario. ¿Cómo es este hombre? Espero que os haya gustado esta partida. Si ha sido así, no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Y sin nada más por aquí, os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos. Un gran saludo para todos amigos.